En cinco preguntas con alternativas se focalizó la municipalidad con los aspectos centrales de la consulta ciudadana que contar de la tarde de este miércoles 29 de abril y hasta el próximo 10 de mayo estará disponible para las comunidades educativas de establecimientos municipales y particulares subvencionados de esta comuna a través de las páginas web del municipio y de la Corporación Municipal de Educación. La iniciativa busca recoger la opinión de la comunidad ante la disyuntiva a nivel de país que genera el retorno a clases en medio de la pandemia por coronavirus. Los aspectos consultados van desde la opinión favorable o negativa del retorno a clases durante el primer semestre del presente año, la voluntad de retornar a clases conforme la propuesta que deberá fijar el Ministerio de Educación, las condiciones que deberían darse para un eventual retorno a clases presenciales y la opinión por dar continuidad al proceso escolar con clases online, entrega de material de apoyo, la rendición de exámenes libres e incluso la eventualidad de no cruzar el año escolar 2020. Y en ese contexto es que he creído importante el poder conocer la opinión de cada papá, de cada mamá, de cada apoderado, cada apoderada, tanto de quienes tienen alumnos en los colegios municipalizados como también aquellos que tienen alumnos en el sector particular y subvencionado en forma particular. Y en ese sentido hemos creído que es conveniente hacer una consulta ciudadana, que sean los padres y apoderados, mamitas y papitos, que se pronuncien respecto al retorno a clases y cuándo es el momento ideal para hacerlo. Y es por eso que hemos diseñado junto a nuestros funcionarios una consulta ciudadana que pretendemos poner a disposición de la comunidad a partir del día de hoy. En las páginas web tanto del municipio como también de la Corporación de Educación, Salud y Atención al Menor va a estar disponible esta consulta ciudadana y va a estar vigente para que puedan votar hasta el día 10 de mayo a las 18 horas. Consultado por la modalidad en línea que sugiere la participación de padres y apoderados, en especial por eventuales limitantes de conectividad o acceso digital en zonas rurales, la autoridad comunal indicó que en algunos casos puntuales y a través de las escuelas de cada sector se trabajará con un formulario impreso. Yo quisiera llamar a la comunidad a la responsabilidad. Nos interesa que en esta consulta ciudadana puedan participar solo papás y mamás que tienen hijos en edad escolar, ya sea prebásica, básica o media, puedan participar todos aquellos padres y apoderados que estén en las mismas condiciones anteriormente señaladas para tener resultados que estén acorde a lo que hoy día están pensando y quieren quienes tienen alumnos en los distintos establecimientos de nuestra comuna. No hay otra forma, no queremos colocar algunas restricciones, nosotros como municipalidad. Lo único que queremos es que la comunidad madura responda a esto en forma muy seria, con mucha responsabilidad y pensando en el bien de su hijo, de su hija y, por qué no decirlo, de la familia y de la comunidad en general. Junto con llamar a la responsabilidad en el proceso de participación, la tabulación de los antecedentes que se recojan de esta participación serán determinantes para fijar la postura de la comuna ante los escenarios que la autoridad central determine en el marco del retorno seguro aplicado al plan de nueva normalidad que se busca implementar a contar de mayo próximo.